Hola chicos, les cuento que durante la edad moderna la historia del arte fue atravesada por muchos movimientos artísticos como el art nouveau, en diseño, en pintura y en arquitectura el post impresionismo con artistas como Seurat, Gauguin y Vincent Van Gogh el expresionismo con Munch en esta obra El Grito El arte abstracto con Paul Klee, Mondrian y Kandinsky El cubismo con artistas como Petoruti y Pablo Picasso y Zubernika El fobismo con artistas como Blamingt y Matisse, entre otros, claro está Y el surrealismo Y en este movimiento nos vamos a detener y ver un poquito qué pasaba ¿Por qué? Porque hasta este momento los artistas pintaban lo que veían, cada uno a su forma Pero los pintores surrealistas no copiaban la realidad, sino que inventaban una nueva Algo similar a lo que ocurre con los sueños Su significa por encima de Entonces es por encima del realismo No interviene la lógica, o sea, la razón Sino el inconsciente, el mundo de los sueños Y la necesidad de expresarse libremente En este momento vemos artistas como Salvador Dalí y René Magritte También este tipo de arte se dio con la fotografía y el collage Y lo vemos hoy también en la ilustración de distintos estilos Por eso les muestro estas imágenes para que se inspiren Y para que puedan crear su propia obra surrealista Fíjense bien que estas obras no tienen ninguna lógica si las pensamos Como si estuvieran pasando en nuestra realidad, en nuestro mundo cotidiano de todos los días Pero en el mundo de los sueños todo es posible Las cosas pequeñas se convierten en cosas grandes Se mezclan cosas que no son lógicas Como una persona encima de una ballena, por ejemplo Bueno, les muestro estos ejemplos para realizar la actividad Sobre una obra surrealista Y les muestro distintas variantes, sobre todo Según los materiales que tengan en casa Esta de acá está hecha con collage Son todas fotos de revista que fui recortando Si mirando de cerca las flores están pegadas El cuerpo de la mujer, la cabeza de este felino, el fondo Son diferentes fotografías que las fui acomodando para generar esta obra surrealista Esta es una opción que la dan toda con collage Y si no tienen muchas cosas, muchas revistas Les traigo esta otra opción Que en parte es con collage, una fotografía Con esta situación que después yo dibujé Que me queda esta mujer Que está paseando, está caminando Muy arreglada En un jardín de flores gigantescas O sea, están mucho más grandes que ella ¿Sí? Esto es algo surrealista Y en caso de que no tengan absolutamente nada Para hacer con collage Lo van a tener que dibujar desde cero ¿Sí? Y entonces acá está esta otra opción Que con el material que tengan en casa Lo dibujan y lo pintan Y puede ser una técnica mixta Depende de los materiales que tengan Lápices, crayones, marcadores, pintura Entonces, repasemos Les doy tres opciones para hacer la obra surrealista Que sea totalmente de collage Que sea parte collage y parte de dibujo O totalmente de dibujo ¿Sí? Y ahora les doy un consejo Sobre cómo generar una idea surrealista Para hacer la obra Pueden pensar obviamente en sueños Y si no, les tengo acá esto Que yo me había armado una vez Para generar este tipo de ilustración Donde hago una lista de diez cosas ordinarias O sea, comunes de todos los días Muy cotidianas Enfrentadas con diez situaciones extraordinarias ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de este lado Tengo tomar un té Salir a pasear al perro Dormir, caminar Comer milanesas con puré Mirar Netflix Leer un libro Charlar con amigos Regar las plantas Sacar fotos Todas cosas que podemos hacer ¿Sí? Y mientras de acá De este lado tengo volar Sin alas Sin transporte aéreo Vivir en el espacio Un perro Paseando a un humano Comer a través de las manos Caminar sobre el agua Ir a trabajar en pijamas Los peces vuelan Especies acuáticas Los gatos se bañan en bañadera Y juegan con patitos de goma Los osos cantan ópera Los humanos brillan en la oscuridad Entonces, después lo que hice Fue ir uniendo al azar Una con otra Y me quedó Tomar un té Con los peces vuelan Por ejemplo ¿No? Y entonces A partir de esa idea Lo que iba haciendo Era ir dibujando Distintas opciones De qué es Cómo sería esta situación De tomar un té Con los peces volando Alrededor de una ¿Sí? Tenemos esta otra acá Entonces Esa es una forma Que tienen para Para empezar a Desbloquear la cabeza Y empezar a buscar Ideas surrealistas ¿Sí? También les voy a Mandar el link De un video musical Que es todo surrealista Para que tengan más ideas Y cualquier cosa Me consultan ¿Sí? Espero que se diviertan Haciendo esta actividad Que les guste Suéltense Porque también La idea es soltarse Un poquito Y bueno Nos vemos en la próxima Les mando Un beso grande Y que estén bien Chao Un beso grande Un beso grande Un beso grande Un beso grande Un beso grande